No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor dígale usted No hay brillo en las estrellas No hay brillo en las estrellas Ya ni la aprende Fueron tanto Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos y entre mil caricias La llevaba a la locura y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no he estado y se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de ser Dígale también que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas y en el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue, por favor, dígale usted Dígale No hay brillo en las estrellas y en el sol No hay brillo en las estrellas y en el sol